El Cementerio de los Muertos Vivos Vivo en un pueblito alejado del Perú, en el norte de la región Puno. La población se dedica a la agricultura y otras actividades de comercio. Siempre hemos sido un pueblo unido y festivo, pero al mismo tiempo rodeados por el misterio de lo sobrenatural. Es que en nuestro pueblo se cuentan una serie de historias y leyendas, que nuestros abuelos se han encargado de transmitirlas escrupulosamente a las futuras generaciones, que hasta cierto punto para mí parecían inverosímiles. Una vez mi abuela me contó que en una ocasión casi se topa con el cura sin cabeza. Ella vivía en el campo en un lugar llamado Kilikili. Después de haberse quedado en el pueblo hasta casi altas horas de la noche, dijo serían casi las once de la noche, cuando decidió regresar a su cabaña de Kilikili, que quedaba a unos a kilómetro y medio del pueblo. Salió la abuela a la luz de la luna llena. El camino estaba visible. Cuando volteó una lomada ya a cierta distancia del pueblo, el camino de allí se extendía largamente en un declive, que se levantaba poco a poco hasta alcanzar un cerro empinado. Pero desde el camino se podía divisar toda la subida. Como era noche de luna, el camino brillaba como una culebra blanca extendiéndose por la cuesta. A mitad del camino grande, se podía visualizar también la bifurcación del camino que va a la selva. Antes de seguir caminando, se sentó a un costado del camino para poder mascar su coca. Es que tenía que reforzarse de valor y fuerza para poder subir la cuesta. Cuando se había llevado unas cuantas hojas a la boca, vio aparecer por la punta del cerro donde se pierde el camino una neblina blanca viniendo de forma rápida por el camino. Bajó seguido por una fila de nubes delgadas, que fue extendiéndose largamente por todo el camino. La abuela miraba aquello con cierta estupefacción. Ella sabía que algunas veces aquellas neblinas que viajan así en fila son malagüeros, porque cuando algunas tardes suele extenderse una neblina blanca saliendo en fila desde la selva o de algún otro lugar, los comuneros lo interpretaban como un mal agurio, ya que significaba que alguien de la comunidad o algún familiar fallecería. Pero ver aquel fenómeno de noche para la abuela era por demás escalofriante. Ella no sabía qué significaría, pero seguro que nada bueno. La neblina seguía bajando por el camino. Ya alcanzaba hasta el cruce, cuando en una abultada neblina negra apareció por el selaje una cosa negra encima de la neblina, o que caminaba por medio de ella o era trasladado por la misma. Igual venía al ritmo y la velocidad con que la fila de nubes se trasladaba. La abuela se horrorizó, se levantó de inmediato y se puso su liglia o atado a la espalda. No sabía si regresar hacia el pueblo o esconderse porque la neblina venía rápido por el camino. Y en cualquier momento la alcanzaría hasta donde estaba ella, pero al mirar a todos lados, a un costado del camino, había un arbusto bien frondoso, que podría ofrecerle refugio. Así lo hizo, corrió hacia el arbusto y se metió entre su ramaje, y de allí se puso a observar el fenómeno que se le ofrecía en plena noche de luna llena. A medida que bajaba la cosa negra encima de la nube, pudo distinguir que se trataba de un cura, cuya sotana incluso flameaba con la brisa de la noche. Pero a ratos se confundía con la misma neblina, y ésta lo trasladaba casi fugaz. La abuela tuvo tiempo de observarlo atentamente, hasta que sus facciones se horrorizaron. Aquello era un cura sin cabeza, que venía encima de las nubes. Tenía una altura de dos metros, muy visible a la luz de la luna. El miedo se apoderó de ella. Sus pies temblaban y no sabía qué iba a pasar. Pero como todo era rápido, las primeras nubes alcanzaron la bifurcación del camino que va a la selva. Increíblemente la neblina dobló por ese camino. Toda la fila de neblinas siguió lo mismo. El cura sin cabeza también alcanzó el cruce. Igualmente, junto con la neblina, continuaron la dirección que habían tomado. Por fin la abuela pudo respirar con tranquilidad. Siguió observando cómo la neblina seguía extendiéndose en fila por el camino hacia la selva. Pero para eso ya habían aparecido otras nubes por otras partes, que empezaron a cubrir el ambiente. A la distancia, poco a poco, la figura del cura viajando encima de las nubes, fue perdiéndose hasta disiparse por completo. Cuando hubo desaparecido todo aquello, se dio cuenta que recién el ambiente tomó un matiz normal. Las nubes que habían salido a ratos empezaron a cubrir la luna. Pero era un ambiente común. La abuela más tranquila se puso a caminar en dirección a su cabaña, Quilliquilli, por la cuesta donde hace poco pasara el fenómeno que le llenó de susto. Así, este tipo de historias nuestros abuelos nos solían contar constantemente. Pero con el tiempo, también aprovechando estos relatos, algunos intrépidos se hacían pasar de fantasmas para asustar a la gente. Hubo una temporada que corrió en el pueblo, un fuerte rumor de que en las noches andaba por las calles un condenado aullando y gimiendo, espantando a todo transeúnte. Quepa observar que en esos tiempos, el pueblo no tenía luz eléctrica. Debido al miedo de encontrarse con este fantasma o condenado, la gente ya no salía de sus casas en las noches. De esto hace poco. En el pueblo había un tío que estuvo ya por los 68 años. Era uno de esos viejos recios y tercos. Se llamaba Albino. La gente le decía, Albino, vino. Cuenta el mismo viejo que tenía mucha urgencia de salir al campo. Aquella madrugada me alisté muy temprano, dijo. Sería a las tres de la mañana cuando salí de mi casa con rumbo a mi estancia. En la ruta a mi cabaña está ubicado el cementerio, por donde necesariamente tenía que pasar. Todo estaba aún oscuro. Me acercaba ya al cementerio. Antes de llegar allí, existe una especie de campo abierto donde está ubicada una cruz, que en cierta forma es parte también del cementerio. Cuando estuve ya cerca de la cruz, escuché el lamentar del condenado muy cerca. Miré a todos lados tratando de ver algo en la oscuridad. Junto a la cruz, pude distinguir un bulto negro que estiraba sus manos también en forma de cruz. Sus vestimentas flameaban con el viento de la madrugada. Me dio un susto desgarrador. Me quedé paralizado mirando aquello, que estaba junto al Calvario de Cristo. Se interponía en mi camino a la cabaña. Entonces, por mi propia inquietud y pesar, inmediatamente me bajé el atado que cargaba. Allí mismo me senté, saqué mi coca y me puse a pichar. Mientras el extraño ente seguía moviéndose allí, y de rato en rato emitía un lamento alargado. Una vez que estuvo lleno el bolo de coca en uno de mis carrillos, sorbí un poco del trago que llevaba. Luego saqué el zurriago de suela que siempre cargaba en mi atado, agarrando el cabo del látigo fuertemente con mi mano derecha, me acerqué circunspecto hasta la cruz. Allí estaba el bulto negro parado. Estaba con una capucha y una vestidura especie de sotana, que los curas usan para hacer la misa. En aquel mismo instante, empecé a darle fuertes latigazos preguntándole en quechua. Iman kanki, ima sahran, caicuna piapanakasunzuki. Le di varios latigazos, y estos se escuchaban, La extraña sombra no respondía. Pero seguí dando los fuetazos cada vez más fuertes. El sudor me echaba por las sienes, hasta que por fin se escuchó una voz que dijo, Dijo el joven Jalisco. Le di un látigo más. Nuevamente me suplicó que no avisara a nadie. Y el muchacho escapó. No pude verlo más. Y yo me puse a caminar con dirección a mi cabaña. Así nos contaba el tío Albino Vino, su historia de esa noche. Jalisco era uno de esos muchachos del pueblo Vivarachos y Palomilla. Lo curioso era que al verlo, la gente se reía de él a carcajadas, ya que el tío Albino Vino se había encargado de difundir la historia en cada esquina del pueblo. Y la gente reía a boca llena cada vez que lo contaba. Esta historia del tío Albino me hizo escéptico en algunos casos que la gente hablaba de cosas anormales, pues decía que debe ser algún curioso como Jalisco haciéndole una jugarreta a la gente. Hasta que me pasó algo terrible a mí mismo. Como decía, mi pueblo es un pueblo festivo. Suele alegrarse en cada fiesta y en la época de los carnavales aún más. La gente se pone alegre y bailan sus danzas costumbristas. Es tradición en el pueblo, cada barrio y clubes que existen suelen realizar las yunzadas, que nosotros los llamamos cortamonte, ya que se para un árbol y allí se coloca toda clase de regalos, prendas, golosinas, frutas, etc. Y la gente baila a su alrededor, pasándose unos a otros el hacha y cortar el árbol. Quien tumba el árbol es finalmente el alferado del próximo año. Quien organizará la fiesta y plantará un nuevo árbol. Todo esto se realiza durante la semana. Pero el último día de carnavales se realiza la despedida del carnaval, cuando los grupos de comparsas carnavalescas se dirigen por los alrededores del cementerio, que está a cierta distancia del pueblo. Y allí bailan toda la tarde. Es oportunidad cuando los danzantes visitan sus muertos. Les llevan flores y les prenden velitas. Es una forma de acordarse de nuestros muertos, aún en tiempos de festejo y alegría. Pero en cada comparsa acostumbran beber bastante cerveza. La gente se emborracha y baila con las bandas de músicos que contratan de otros pueblos del sur. Este día se nombran nuevos alferados de cacharpari o despedida, que para el próximo año igual tienen que organizar la fiesta. En esto estaba yo buscando otros integrantes de la comparsa al que pertenezco. Otro alferado para el próximo año. En esto se hizo tarde, cuando ya el sol se había perdido y empezaba a oscurecer. Las comparsas en grupos de pandillas y parejas al compás de las bandas se empezaron a dirigirse, bailando en pasacalle hacia el pueblo. Pero yo no encontraba al alferado, que era una persona con quien había conversado ya otro día y me había comprometido que iba a asumir el alferazgo de nuestra comparsa. El comprometido se llamaba Timoteo, pero Timoteo no había en la comparsa había desaparecido. Alguien me dijo que seguro entró al cementerio para visitar sus muertos. Ya las comparsas estaban lejos, cuando solito corría al cementerio en busca del Timoteo. Cuando pasé el umbral, el cementerio estaba lleno de gente. Había música y murmullo de personas. Para mejor entender, es que en el cementerio de mi pueblo no existen las columnas de michos que se construyen en los panteones de las ciudades. En nuestro cementerio todos los entierros son en tierra. Se podrán imaginar que las tumbas son al ras del suelo. Por eso que mi primera visión era que allí había grupos de gentes tomando en cada lugar. Me dije a mí mismo, aquí está la gente. Concluí que se habían quedado de las comparsas. Incluso me contagié con la alegría que se desbordaba en aquel lugar. Pues allí encontraría a Timoteo. Me acerqué al primer grupo preguntando ¡Timoteo! ¡Timoteo! Pero raramente cuando me acerqué a aquel grupo, todo desvaneció. Solo estaban allí las tumbas y las cruces. Pero cuando levanté la mirada, al otro lado seguían habiendo otros grupos, en pleno murmullo. Aparentemente todos tomaban y reían. Entonces fui al otro grupo que ante mis ojos había unas ocho personas, aproximadamente. Pero al llegar al grupo, estos desvanecieron. Fue cuando me sentí desconcertado y con cierto miedo tembloroso. Cuando nuevamente volteé la mirada al otro lado, al medio seguía habiendo otro grupo más nutrido de gente. Ya con miedo fui hasta allí, llamando el nombre de Timoteo. ¡Timoteo! Pero ante mi sorpresa, al llegar hasta donde estaba el grupo, también todas esas personas desaparecieron. Fue cuando sentí un calor o una electricidad que me recorría todo el cuerpo y la cara me ardía en llamas. Solo atiné a correr hasta la salida del cementerio. Este tramo desde el medio hasta la salida se me hizo tan largo. Cuando alcancé la puerta, volteé la mirada hacia atrás y allí seguía el bullicio de varios grupos, celebrando o tomando licor. Y varias velas alumbraban y daban fulgor a todo el cementerio. Salí rápidamente y me alejé. A pura carrera alcancé a mi comparsa, que ya ingresaba en pandilla a la plaza del pueblo. Desde esa vez, cuando me cuentan cosas de fantasmas, de condenados, de aparecidos u otras cosas anormales, ya no soy tan incrédulo. A veces estas cosas pareciera que de verdad existen. Muchas gracias. Hasta aquí no más nuestra historia de cuentos de la choza. Saludos a todos nuestros suscriptores y no se olviden, suscríbanse y no se pierdan las historias que contamos aquí en Cuentos de la Choza. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!